Con esos resultados y con la alianza que tiene Esquerra en el Congreso que la sigue manteniendo a fecha de ahora con E.H. Bildu, si entra uno, entra el otro. Ergo, si Pedro Sánchez quiere gobernar con estos resultados, lo que sale de estas urnas es literalmente que lo tiene que hacer con proetarras y con golpistas. Al otro lado, sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? La alianza es mucho más fácil, claro, es que es el que había puesto pega, sistemáticamente deja ya de ponerlas, básicamente porque se queda sin fuerza. Con lo cual hay un entendimiento natural y lógico entre el Partido Popular y Vox. Y además la lectura que está haciendo el votante español es clarísima. Es decir, quiere más en estos momentos una presencia mayor del Partido Popular y quiere una presencia mayor de Vox. Es decir, traducido al tema proetarras y traducido al tema golpista, quiere una mano claramente más dura, es decir, la aplicación de la ley, vamos a decirlo llanamente, tanto en materia separatista como en materia de una cosa que salió el otro día en la Asamblea de Madrid, que era un pronunciamiento para que los partidos separatistas fueran ilegalizados.